Bueno, Eduardo, se viene también el encuentro de escuela de fútbol, se está programando todo, se está preparando todo, 11 tires, digamos con un gran encuentro. Sí, el domingo 26 vamos a tratar de armar un encuentro, hasta ahora va a ser el primer encuentro del año, ya que este año me dio como que el tiempo tampoco nos ha jugado varias veces malas jugadas porque no hemos podido comenzar todavía, lo venimos postergando y bueno, este año vamos a hacer el encuentro que hacemos todos los años, que lo hacíamos en el mes de abril, lo vamos a hacer ahora el 26 de mayo. Están invitadas todas las escuelitas de la zona y los clubes, ¿no es cierto?, que quieran venir a participar, son niños de 5 años a 12 años. Ya les vamos a pasar a todos también la invitación para que se llegue en el domingo 26, a partir de las 10 horas, va a haber una entradita de 20 pesos y después va a haber un gran servicio de bufe, bueno, para que los niños se diviertan todo el día. Indudablemente que cuando vos hablas de los chiquititos de 5 años son los que realmente se traen todos, ¿no? Porque viene toda la gente acompañándolos y también a los más grandes, pero los más chiquitos es como la frutilla del potro. Sí, sí, la verdad que esa cancha chica nosotros tenemos que inclusive la tenemos alambrada porque es por el tema de los papás y de todas esas cosas, ¿no es cierto?, es muy lindo. Esos chiquitos chiquitos acá están con Matías, ¿no es cierto?, así que bueno, los vamos a hacer gustar porque este año todavía no han jugado esos niños y bueno, queremos hacerlos jugar acá en tránsito y hay distintas escuelitas que tienen de esa categoría, así que están invitadas para que se lleguen por acá. En materia de encuentros, ¿cómo está programado algo próximo por el lado de 11 Tiles? Bueno, tenemos el último fin de semana de junio, ¿no es cierto?, tenemos el torneo, un torneo de distintas escuelas de la provincia de Córdoba en Altagracia y nos estamos preparando para 7, 8 y 9 de julio, el torneo que viajamos todos los años a Laguna Larga, al lagunense, ¿no es cierto?, vamos a Laguna Larga, al Cluño Solboy, esos tres días y este año vamos a participar con todas las categorías, con 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Eduardo, como siempre, gracias también por hacernos parte también de todo esto, ¿no?, y seguramente llegándonos acá a disfrutar del encuentro. Bueno, Fernando, por eso te quería invitar, para que te llegues el día domingo, que va a estar muy lindo, si Dios quiere acompañar el tiempo, va a ser una linda jornada de fútbol infantil. Gracias. Muy gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.